Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Mayor, están hablando del 17 de agosto y lo que significa la gesta de San Martín y utilizan para eso algo que a nosotros en mi familia nos gustó mucho, que es un documental de Paca Paca y del canal Encuentro, que se llama Zamba y que también podría ser considerado dentro de esta apología del libertinaje porque Zamba es un chiquito de una escuela rural en algún lugar perdido del país que se escapa de su escuela a acompañar a San Martín en su gesta libertadora y participa con él de los triunfos y de las derrotas. Y se alegra y se entristece junto a San Martín, a Puerredón, a todos los generales, a todos los patricios, a todos los soldados y civiles que participaron, argentinos, chilenos y peruanos, mestizos, negros, nacidos en estas tierras que participaron enógicamente en esa gesta que hoy recordamos. Y eso nunca hubiera podido pasar si no había un bien colectivo por el cual ellos estaban dispuestos a dar la vida más allá de sus individualidades, de lo que ellos pudieran disfrutar de ese bien en su individualidad, que es la libertad. Y quizá es eso lo que estamos discutiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario y quería discutir la libertad, mi libertad para expresarnos en el inicio de la democracia, había varias profesoras que nos acusaban de que no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Y quizá esa es la discusión, yo nunca pude entender cuál es el límite y quizá no existe ese límite, ese límite es la ideología de cada uno. Que es la libertad, la libertad, la verdad desde mi punto de vista, y quizá también eso es lo que nos separa hasta escenográficamente acá en la legislatura. La libertad para ser etal tenemos que estar dispuestos a ser la extrema. Y con esto lo que quiero decir es que estábamos discutiendo antes la libertad de los trabajadores para organizarse y decidir por su propia autonomía dónde hacen las asambleas. Y no casualmente, y permítanseme la postilla, no casualmente eso sale de un ministerio que se da en llamar modernización. Cuando siempre bajo esa palabra, los trabajadores tenemos el recuerdo que bajo esas palabras siempre vinieron las políticas de sometimiento de los trabajadores al poder. No se empomaron exactamente como me acotan acá. Una palabra muy gráfica y muy esclarecedora. Siempre que hablaron de modernización a los trabajadores nos empomaron. Al menos en la Argentina. Y no casualmente, la modernización viene acompañada de un instrumento para cercenar la libertad de los trabajadores. Nos horrorizamos por la libertad de los estudiantes en ejercer, estudiantes politizados en ejercer y inculcar en ejercicio de su libertad un principio en el cual creen. Nos horrorizamos también por los trabajadores que se organizan en sus lugares de trabajo. Y también acá hay una discusión y no es casual que esto surja por parte del Ministerio de Educación que debería estar enseñando a los estudiantes y a toda la comunidad educativa cómo ampliamos cómo ampliamos nuestros ámbitos de libertad y cómo reforzamos los que ya conquistamos con la sangre y sudor de este pueblo. Porque hay muertos sobre los cuales fuimos creciendo los ámbitos de libertad en la sociedad argentina y en el pueblo argentino. Y la forma de honrarlo es consolidar esos ámbitos de libertad y ampliarlos. Y un Ministerio de Educación en vez de estar ampliando y preocupado en ampliar esos espacios de libertad busca siempre y se horroriza cuando la propia comunidad recurre a eso. Y quiero terminar con un caso que para mí está totalmente ligado que es el caso que está sufriendo el polideportivo Marina Céspedes. Un espacio de libertad ganado por la comunidad educativa. Un espacio institucional del gobierno de la ciudad donde la comunidad educativa hace frente a la responsabilidad social que tiene de contener a los chicos con problemas de pobreza, con problemas de inserción para insertarse en la sociedad. Hay diferentes programas educativos que se sostienen del Ministerio de Educación que se sostiene con el tesón de los trabajadores, de los profesores y de los alumnos comprometidos que funcionan en el Marina Céspedes. Que está peligrando su existencia a partir de un proyecto netamente comercial que le da la libertad al negocio, le consagra la libertad del dinero que es el famoso proyecto Feria del Sur. Y muchos cometimos el error de votar ese proyecto porque no conocíamos la existencia de esta interesante experiencia en el barrio de San Telmo, de la comunidad educativa y social en el barrio de San Telmo. Y enseguida tomamos cartas en el asunto y firmamos un compromiso de que el Marina Céspedes se queda donde está. De que no hay ninguna posibilidad de desarrollar Feria del Sur a costa del Marina Céspedes. Y encontramos seco, informalmente, es cierto, pero encontramos seco, claramente tenemos más de 30 y pico de diputados que firmamos ese compromiso y que ahora estamos reiterando ese compromiso. Porque encontramos seco en algunos diputados de la bancada oficialista en decir que ese proyecto había que modificarlo. Y sin embargo, en estas semanas, el mismo Ministerio de Educación que se horroriza porque hablan de Ostergel y la comunidad en las escuelas o porque se horroriza el mismo gobierno de que los trabajadores hagan asambleas en su lugar de trabajo, está buscando la vuelta y está ofreciendo y está queriendo convencer a la comunidad educativa, empezando por las directoras, en modificar ese proyecto para mudar efectivamente en el Marina Céspedes a otros lugares que hoy tienen otros centros y otros espacios lugares como es el Centro Cultural Jufra. E incluso sacándole un lugar al Club San Telmo que está pegado a las escuelas. Diputado, me mira. ¿Cómo no, presidente? Vaya redondeando. Voy redondeando, sí, presidente. Entonces, estamos debatiendo de todas estas cosas porque lo que estamos debatiendo y la pelea de fondo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es si ampliamos los niveles y los espacios de libertad o si restringimos los espacios de libertad como han hecho otros gobiernos, han querido hacer otros gobiernos en esta Argentina en época nefasta. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!